Bueno, si te vienes para abajo, vienes para el fondo y no están aquí. Mira, mira, ahí van. ¡Vamos! Ya acabo la hostia de dar un pedal. No, no, no. Dar pedal que si no os quedáis ahí. Hasta la zona de San Lorenzo no paréis. Mira, ahí está. Yo me voy a quedar sin batería, monstruo. No sé por qué. Ah, y ahora pierdo a Jorge. ¡Vamos! A mi madre que le quedó parado. ¡Jorge, te quiero! ¡Hala, pues ir para allá! ¡Vamos, vamos! Y nosotros estamos empezando también. ¡Joder, sí, me viene! ¡Joder, es un brazo! ¡Tú, tú! ¡A este tío! ¡Está poniendo los nervios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!